La verdad que es muy importante Porque recién comenzaba el segundo tiempo Y bueno, obviamente que después del segundo gol Te da un poco más de tranquilidad Y te permite jugar mejor Así que, estoy contento por el gol Pero más que nada porque Nosotros necesitamos ganar Y bueno, lo conseguimos No, la verdad que no Sabemos que va a ser un partido difícil Que bueno, como todos, ¿no? Pero bueno, nosotros los delanteros Estamos para convertir Esperemos poder hacerlo Y si no, bueno, que le toque A cualquiera nuestro compañero Lo importante va a ser hacer bien las cosas Como lo hicimos hoy Y bueno, ojalá que podamos lograr el objetivo Y este triunfo Tiene muchas cosas especiales La gente se fue feliz No se quería ir del estadio Cantando el himno de nosotros La verdad que me voy muy emocionado Me dejó muy emocionado este partido Por la forma que se jugó Cómo vi a mis compañeros dentro de la cancha Cómo los vi, lo concentrados que estaban Las ganas de ganar Sabíamos que teníamos que hacer varios goles Lo hicimos Tuvimos incluso para hacer un par de goles más Y fue una tarde redonda Para nosotros Y que ojalá la podamos coronar En Arica No, para mí siempre Hay que vivir el presente Y hoy día se perdió una bonita chance De seguir avanzando Hay que tratar de De terminar el campeonato De la mejor manera Y bueno Ahí después hay un receso Tratar de De retomar fuerza Para lo que viene después Tuvimos un mal comienzo Y eso lo aprovechó la Católica Se puso en ventaja Y luego cuando quisimos reaccionar Ya fue muy tarde Tuvimos 45 minutos Muy malos Donde no tuvimos el balón Y con un rival como la Católica Que lo supe aprovechar Y nada Lamentar nomás Esta eliminación temprana del torneo Y nada Hay que seguir trabajando En lo que queda Y terminar bien este año Fue un golpe muy duro con nosotros Para afrontar este partido Que era Creo que era la última chance Que nos dejaba peleando No tiró mucho Y creo que Por lo menos de mi parte No fue la actitud Antes de un clásico Entre comillas Y se perdió Y felicitar a la Católica Nada más Por que no ganó bien Pero así y todo Creo que van a ser el segundo partido Gracias Gracias